Bienvenidos al Instituto Cervantes de Hamburgo en Chile House. El Instituto Cervantes tiene como función la promoción de la cultura y del idioma español en el mundo y dentro de esos objetivos contamos con una red mundial en 44 países. Realmente es un privilegio estar en un edificio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad para el Instituto Cervantes, que es una institución que fue creada en 1991 y que en Hamburgo fue inaugurado por los actuales Reyes de España. El español es idioma oficial en 21 países del mundo, desde Argentina hasta Estados Unidos, Filipinas, Guinea Ecuatorial. En cualquier sitio uno con el español se puede comunicar sin ninguna dificultad. Es el segundo idioma en Internet, es el idioma que más crece a nivel internacional y con él se abre un horizonte realmente infinito. Estamos muy felices de poder estar ejerciendo nuestra labor en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Hamburgo, que además fue declarado Patrimonio de la Humanidad el año pasado. Patrimonio de la Humanidad el año pasado.